¿Estás listo? Disfrutalo y vamos con el video del día de hoy. En Star Citizen tenemos logos de todo tipo y eso le da un aspecto más real al juego. Hace que el jugador se identifique con ellos y logre una mayor inmersión dentro del mismo. Hay logos de diferentes tiendas, constructoras, bandos, diferentes productos. Bueno, cada cosa en Star Citizen tiene su logo. Cada logo tiene un estilo y esto hace que el jugador sienta e identifique rápidamente donde se encuentra. O sea, puede ser un lugar con estilo o un sitio de poca monta. Todo identificable simplemente con un logo. Los diseñadores crean los diferentes logos y estos son elevados a los directores del proyecto. Quienes intentan asemejarlo a un producto para que con el simple hecho de verlo. Dicho logo venda esa idea y pueda ser identificado con ese producto en cuestión. Para el diseño y creación de logos en Star Citizen suelen utilizarse los mismos métodos que en la vida real. Por lo que el proceso lleva etapas similares como así también misma atención a cada detalle. En ciertos momentos los logos presentados son muy similares a los logos de la vida real. Y es el ejemplo que nos dan con el de Ginos. Por lo que cuando esto sucede deben volver a retocarlos para que sean ideas originales y logren diferenciarse de lo ya conocido. Bueno, ahora sí, basta de logos que seguro te aburrió tanto como a mí y pasemos a lo más interesante de este ensay. El equipo de arte ambiental continúa trabajando con el sistema de docking o acoplamiento y este ha pasado de white box a grey box. Quieren mantener diferentes ventanas que permitan vistas desde el exterior como así también el ingreso de luz. Con ello se va a lograr más espectacularidad al ver su interior y desde allí obviamente el exterior. Ahora bien, las bocas, puertas o pasillos exteriores que hacen conexión con estos collares extensibles van a tener diferentes tamaños para de esta manera permitir que diferentes naves puedan amarrar allí. Luego el sprint siguió con las ballenas espaciales y nos dicen que ya están muy avanzadas a tal punto que se encuentran en proceso de ser integradas al motor de juego. Estas ballenas las veremos en Horizon, ciudad del gigante gaseoso Crusader. Se encuentran trabajando en nuevas pantallas de reaparición, las mismas harán que cuando el jugador aparezca en una determinada ubicación, le salga en la pantalla el por qué se encuentra allí, dónde está y todo ese tipo de información. Con esto quieren lograr que el jugador sienta más inmersión. Pasando a la Hércules de la constructora Crusader, han estado trabajando en su iluminación interior y tendrá tres nuevos estados. Luz de emergencia, luz auxiliar y luz normal. Esta hermosa nave se encuentra muy avanzada y pronto la veremos por el verso. Siguen trabajando también con la Redimer aplicándole nuevas métricas que se usan actualmente para el diseño y construcción de naves. Siguen trabajando en su interior como también en el exterior, intentando que no pierda esa figura que a tantos hizo enamorar desde el año 2014 a la fecha. Están trabajando con el tanque Nova y ya se encuentra en etapa de Wild Box. Esperamos tenerlo pronto por el verso, pero también que tenga alguna utilidad y no corra con la misma suerte que tuvo el balista. Por último, continúan trabajando con las construcciones dedicadas a ser utilizadas en las diferentes colonias que poblarán el universo de Star Citizen. Hay tanques de combustible, plantas de energía, paneles solares, refinerías, diferentes depósitos, bueno, de todo. Y en los próximos meses nos van a enseñar cómo se hará esta población del verso. Bueno, hasta acá el video del día de hoy, espero que te haya servido, gustado y sobre todo informado que es lo importante, es lo que siempre buscamos. Y ya sabés que de ser así podés dejarnos ese enorme like para valorar nuestro contenido, también podés compartir al mismo. Y si no estás suscripto o suscripta, bueno, te invitamos a hacerlo, ¿por qué no? Así que ahora sí, nos vamos, como siempre deseándote una buena y gran vida. Y ya saben, si salen al verso, comandantes, ciudadanos, ciudadanas, vuelen seguros. Adiós.